Este día pues está realizando un procedimiento de una escena del delito investigando el delito de tráfico ilícito de carácter internacional ya que la Fuerza Naval de El Salvador detectó una lancha tiburonera 296 millas náuticas al sur de Acajutla con tres personas de origen guatemalteco y la cual transportaba 10 bultos grandes y un bulto pequeño al parecer con sustancia ilícita por lo tanto ahorita se está desarrollando la escena del delito y en el cual se está verificando si esos bultos contienen sustancia ilícita a efecto de establecer el delito que se investiga Cabe mencionar que la lancha en la cual venían los tres guatemaltecos una lancha tiburonera pues se averió y se hundió pero se pudo rescatar el cargamento juntamente con las tres personas Ahora, ¿quiénes son los detenidos y cuál es el delito que se les atribuiría? Los tres señores de origen guatemalteco corresponden al nombre de Hugo Israel Grijalva Castro Maynor Giovanni Grijalva Castro Gerson Candelario Digrit Flores y se les está investigando y en caso de ser positiva pues la prueba que se le haga a esa sustancia pues por el delito de tráfico ilícito de carácter internacional y se le haga a la base de 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 la base de